Ahora sirve a Shurima Ahora sirve a Shurima 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 Ya está, ya está Ya está Tú no has hecho nada malo No has hecho nada malo Ya está, no has hecho nada malo Riot te tiene tirria Te tiene coraje Te tiene un poquito de asco Pero ya está, no llores No llores No llores Bueno cabrilla No sé cómo decir esto Son las 4 y 11 de la mañana en España Acabo de llegar de la playa De pescar He dejado un minuto de silencio Y es que Estos vídeos no me gustan hacerlo No Vosotros sabréis ya Qué es Por el título Pero me han dado una noticia muy mala Y así le está llorando hoy Y es que Nerfean a Zid Lo nerfean Lo nerfean Sí Lo nerfean Por cierto, tengo que cambiar el número de suscriptores Tengo más Ay Y diréis ¿Cómo lo sabes? Pues bueno Me ha hablado un suscriptor Por instagram Y me ha pasado Esto Esto Nerfe Es Azir El porqué de esto Solamente hay una razón Parche 10.19 Worst Patch Parche De los mundiales Ok Eso significa Que Riot No quiere ver A Azir En los mundiales No quiere No quiere No quiere Porque Actualmente En solo Q Azir es una Shit Pero En competitivo Las ligas grandes Es O pick O van Entonces ¿Qué pasa? Que la gente Que jugamos Azir Nos Tenemos Que Joder Porque La gente De arriba Juega Azir Me parece correcto O sea Me parece Me parece Una shit Porque Azir Está roto En el minuto Eh 30 Con 300 De farmeo Pero es que eso en solo Q no se puede hacer O sea Al minuto 30 En solo Q Con Azir Tienes 200 Y pico Si tu equipo no ha enteado Y ha activado su render antes Me han hundido la vida A lo mejor será un nerfeo chico Pero todo el mundo sabe que un nerfeo chico en Azir Es un nerfeo grande Será El daño Rebajado en la Q Le tocarán la mana Para que no sea tan Abusivo Yo pienso sinceramente que A Azir Ya bastante nerfeo se ha llevado Desde que salió Tiene una ulti Que no sirve para nada O sea Es un muro Que se puede saltar Flashear O sea se puede hacer todo Y es una ulti Y luego tenemos el stun de Veigar Que es una E Se puede flashear Pero no se puede saltar Porque te astunea en el aire Lógica de Riot Así que Nada Ponerme los comentarios Que os parece Que os parece esto Que os parece Como jugadores de Azir Que os parece que Vayan a nerfear Vayan a nerfear Un campeón Que no tienen que nerfear No lo entiendo Y que buffen por ejemplo A un Silas O a un Irilia O sea De verdad Me está diciendo Riot Que van a buffar A Silas Que en buenas manos Tarrutísimo Y a Irelia Es algo que no entenderé en la vida No lo entenderé Pero bueno A una pena Quiero saber vuestra opinión De verdad Cabrilla O sea Quiero saber lo que pensáis Sobre este nerfe O sea Que para muchos va a ser Una Una patada En En las pelotas Para otra Será una patada En los ovarios No sé Ponedme Los comentarios Que los lea Os de corazoncito Y nos repartamos amor Entre todos Porque lo que viene Siendo Riot A Azir Poquito amor Le va a repartir Ay Así que nada Voy a hacer una Vamos a hacer Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Quiero que todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo que vea este vídeo No 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 sé si llegaremos a algún sitio o no Pero bueno Todo el mundo ¿Vale? O sea Yo voy a hacerlo ya Y así se queda grabado ¿Vale? Todo el mundo Va a toitear Todo el mundo ¿Vale? Bueno Stop Nerf Azir Riot Para Con el Abuso Con el A la paloma Esto se tiene que hacer trending topic mundial Cabrilla Hablamos ahora O Sinceramente No sois Main Azir Hablad Hablad ahora Que se enteren Hashtag Ejército de Shurima Hashtag No Nerf Azir Cabrilla Todo el mundo que tenga twitter Que haga esto Es que no me siguen Da igual Tuitearlo Para que se haga viral Quien no tenga twitter Y le guste a Azir Y quiera luchar por nuestros derechos Que lo haga también Con estos dos hashtags ¿Vale? Os espero Soldados Let's go Surima Ahora sirve a Surima